Música 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 ¡Gracias! Bueno, vamos de frente, poco a poco, ¿eh? Sí, sí. Cuenta un poquito. Ahora, adelante, bueno. Se quedan separados, ¿eh? Cuenta, ¿eh? Bala, derecho, adelante. Bala, derecho, adelante. Bueno. Ahí está. Ahí está. No se quedan separados. ¿No hay miedo? ¡Vamos! Vamos, frente, adelante, frente! Gracias por ver el video.